Música 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 Vamos, vamos con el Augusto. Augusto, corre. Este hermano ya hizo un gol, ya, ¿no? ¿Qué? ¿Va bien? ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Eso, José! ¡Vamos, Saja! ¡Píjala, píjala, píjala! ¡Síguela, síguela! ¡Catea! ¡Bien! ¡Oh, qué bueno! ¡Ahí lo va! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡Vamos! Estamos pronto a expresar el partido de la cancha. El tercer y cuarto lugar de la Copa de Oro. Y Feli, y Minkabin, por mi entro, van a pasar tocando el mundo. Es la cancha del norte. ¡Vitoria Varsalda! ¡Vinorio, Varsalda! ¡1-0! ¡Vinorio, Vincenio! ¡Vinorio, Vincenio! ¡Vinorio, Vincenio! ¡Vinorio! ¡Vinorio! ¡Vinorio, Vincenio! ¡Vinorio, Vincenio! ¡Vamos! 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 Comienza el partido en la cancha sur entre Unión Victoria y Ferdillo Tercer y cuarto lugar Copa de Oro Repito, tercer y cuarto lugar Copa de Oro El campeonato es aquí en la cancha sur, Unión Victoria versus Ferdillo Ambos cuadros parejitos en su accionar Renato la lleva Pasa el vacío, el arquero de Oro y Ferdillo atrapa con el balón Sale y Ferdillo, fuego rápido Tocando para allá, un dos, la toma el siete La cubre Pasa el vacío Y Matías, el arquero que la deja Acá tenemos saque de... 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 De Ara por parte de Lubcáguil El tercer juegador de... de Unión Chinelo Otra vez está con lujo ahí Vamos disputando la para Pasa Clasillo en defensa Que no se complique ahí y revienta Tomá! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Cale! ¡Cale! Y... ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh, la testament! ¡La devuelve! ¡La llamaba a Pierre! ¡Y el número 7 es el niño que pierde la gran oportunidad de además de abrir el marcador! ¡Frente al arco! ¡Frente al arco! ¡Vamos, viejos chicos! ¡Vamos, viejos! ¡Vamos, viejos chicos! 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 ¡Y saque de infiarun partido el amarillo! ¡Vamos, viejos chicos! ¡Vamos, viejos gente número 3 para ambos equipos! ." ¡Vamos, viejos chicos! ¡Vamos, viejos chicos! Sabe por la original jugando con victoria. Sara con Def kleine Gordo Negra. ¡Aquí está! 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 ¡Para! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! 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 ¡Bien!